Eugenia Gana es la secretaria de Feminismos de Podemos-Euskadi-Egunon. ¿Ustedes van a hacer huelga el 8 de marzo? Bueno, pues una vez más, como no podía ser de otra manera, Podemos-Euskadi y Podemos también a nivel estatal va a hacer huelga de 24 horas, no parones. Todas nuestras políticas y todas nuestras trabajadoras haremos huelga porque además participamos de forma voluntaria en las asambleas y actos organizados por el movimiento feminista para la preparación de la huelga. Y además también animamos a toda nuestra militares y a toda nuestra gente a que participe el día de la huelga y en todos los espacios de trabajo que el movimiento feminista está creando. Con respecto a esto de la huelga, a mí me gustaría hacer como dos reflexiones que me parece que son importantes. Una, que creo que todos los años son especialmente malos en violencia machista porque no hay más que ver las cifras de asesinatos, violaciones múltiples, el tema de la brecha salarial o los suelos pegajosos que sufrimos las mujeres. Entiendo que aunque al PNV le ha costado sumarse a la huelga, pues que aunque lleguen tarde, yo creo que nos necesitamos todas en este proceso. Pero que no se nos olvide que el 8 de marzo, pues al final son todos los días y eso debería de notarse en las políticas públicas. Yo creo que el movimiento feminista, si algo ha logrado, es aglutinar a mujeres muy diversas, plurales, de todas las edades, para decir basta ya de políticas sin perspectiva de género, basta ya de fotos oportunistas el 8 de marzo del 25N, basta ya de no contemplar presupuestos suficientes para acabar con esta vulneración de derechos humanos. Y por otro lado, pues que el 8 de marzo son todos los días. O sea, y que no se olviden que ese día, además en concreto, el protagonismo es solo y exclusivamente el movimiento feminista, ¿no? Y que los partidos deberían de dejar de dar declaraciones ese día, de sacarse fotos totalmente oportunistas y dejar ese espacio, ese día de voz especial que tiene el movimiento feminista para efectivamente todas esas mujeres que día a día, durante hace muchos años, que esto no viene de ahora mismo, sino que es un trabajo que lleva articulándose de forma constructiva y organizada desde hace muchos siglos incluso, que dejen ese espacio para el movimiento feminista. Por precisar y por remarcar, usted ha dicho todas las mujeres, es decir, no es que la organización le dé libertad a cada una para que decida, sino que van a participar de manera unánime. Bueno, la organización evidentemente, tú no puedes obligar a nadie a hacer huelga, pero es cierto que nosotros tenemos un compromiso a nivel de toda la organización política y no tenemos ninguna duda en que todas las mujeres lo hacen. Vamos a decir que el año pasado fue un éxito, a nadie se le obligó a trabajar y, bueno, las mujeres políticas lo hacemos por compromiso político, por compromiso personal, porque todas estamos involucradas en el movimiento feminista, cada una desde el rol que nos corresponde. Cuando no estábamos en política probablemente metidas dentro del movimiento feminista y ahora desde otros espacios, desde donde también trabajamos y acompañamos el movimiento feminista y no tengo ninguna duda que este año se va a repetir esa escena en la que todas salimos a la calle y además nos compartimos espacios conjuntos y hicimos de ese día una gran fiesta, además de ayudar y colaborar en la organización de ese momentazo, de ese día tan especial que llenó las portadas a nivel internacional en el caso de Euskadi. Por eso digo que es importante además acordarnos no solo el 8 de marzo de las políticas feministas, porque hay partidos políticos que llevamos todo el año luchando y trabajando por ello y creo que está bien que el PNV se una a esta reivindicación, pero que lo haga también todos los días y también que seamos conscientes de que ese día no es nuestro día, no es el día de los partidos políticos, sino que es el día del movimiento feminista. Eugenia Aranás, que arricasco. Muchas gracias a vosotros.